Con que se pega un corazón cuando está roto Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas Con que se pega un corazón hecho pedazos No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Con que se pega un corazón hecho pedazos